La confrontación empezó a las 12 de la noche. Nosotros salimos hacia afuera, prendimos las luces, hubo muchos disparos, muchas bombas, no podíamos dormir. A las 5 de la mañana volvió y empezó otra vez hasta medianoche y el día de ayer empezó todo día, o sea, de las 5 de la mañana sin fallar y tuvimos que salir, abandonar los trabajos, los trabajos abandonamos todos los animales, casas, con los niños salir, porque estamos viviendo una crisis. Les pedimos por favor al gobierno, al presidente que por favor nos apoye, que no nos deje en esta situación que tenemos, que nos amparen, que nos ayuda para los niños y queremos volver a nuestra tierra, queremos llegar a la tierra donde nosotros nacimos, donde nos criamos y allá donde hemos tenido a nuestros hijos, nuestros padres han llegado a una vejez para sacarnos a nosotros. En este momento me encuentro aquí reunido con todas mis comunidades, las comunidades de la Esperanza, la Estación, la comunidad de Mesitas. Como todos pueden ver, aquí está este número de personas, al igual que algo otras que están por el parque, que están donde sus amigos, que están donde sus familiares, refugiadas, ya que por motivo de la confrontación que hay entre las dos fuerzas armadas que se encuentran en nuestra región, nos vimos obligados a desplazarnos, ya que hubo un combate desde el día 31 de octubre, donde todavía no ha cesado el juego. Entonces, por eso, por ese motivo estamos aquí desplazados, nos encontramos bastante preocupados porque muchas personas les tocó salir con lo que tenían puesto, nada más, no les dio lugar de sacar nada. Algunas personas con la incertidumbre de volver a su región, a sus casas, a ver los animales, lo que dejaron por ahí, a la deriva, pues a la voluntad de Dios, nada más. Necesitamos que el gobierno nacional se ponga la mano en el corazón, tome medidas en el asunto y nos colabore. Queremos volver a nuestra casa, queremos volver a la escuela, estudiar, aprender.